Me cayó la inteligencia, ya no la pude lograr Reencontré la manera para escapar, a la ciudad de madera pronto voy a regresar Mis casas grandes también me han de extrañar, los consejos de mi padre nunca los voy a olvidar A mi madre siempre la voy a extrañar, mi familia y mis hermanas sé que con ellas voy a poder contar Hermandad y no de sangre es la unión que ahorita traen, se los digo por lo que hoy han de pasar Al güerito le agradezco que ha tomado mi lugar, hasta ahora ha demostrado su lealtad R7 y R8 que siempre conmigo están, una mala racha pronto ha de pasar En el altiplano estamos donde ahora, a mi me tocó estudiar Del 18 las buscarás que a mi me gusta tomar, número de la playera que siempre voy a portar Las cosas hay que tomarlas como vienen, no hay que echarse para atrás Ahora me tocó pasar dos días con el cielo gris, pronto estaré de regreso Te los vuelvo a repetir, una corta con la R que me espera, así me tocó vivir Como bien lo dice el dicho, aquí es donde cuenta te das, quien te quiere, quien te pone en su lugar Se conoce a los amigos cuando en las rejas estás, también en la cava de algún hospital Estaba para mis hijos que siempre presente están, sepa que pronto regresará papá Regresaré con la cabeza más dura, listo para controlar Ahora me tocó pasar los días con el cielo gris, pronto estaré de regreso Se los vuelvo a repetir, una corta con la R que me espera, así me tocó vivir Me despido de mi gente, pronto saldré del penal El 18 son las razones para poder regresar Un saludo y un abrazo para todos, el 18 volverá